Hola, buenas, ya estamos otro mes aquí desarrollando juegos, aplicaciones, páginas web y este mes vamos a hacer una cosa que aún no habíamos hecho en números anteriores. Vamos a desarrollar un chat utilizando tecnología Java. Para ello vamos a explicar cómo funcionan los sockets, el protocolo PCP y P, y desarrollaremos el chat utilizando este tipo de conexión, una conexión socket. El nivel de este tutorial será básico y con ello demostraremos cómo funcionan los sockets. De acuerdo, pues el chat consiste en un servidor, de manera que este abre el puerto y diferentes clientes que se van a conectar a lo que es el chat. Cada cliente se identifica con un nick y tiene que poner un puerto y una URL. Como podéis ver, cuando alguien se conecta, en la parte de la derecha aparece su nombre en las otras ventanas. En cualquier momento, cualquiera puede enviar un mensaje y ese mensaje se comunica al resto de las personas conectadas. Y cuando alguien finalmente se desconecta, al resto desaparece ese nick de la lista de conectados. Las herramientas que vamos a utilizar serán NetBeans, la versión 5.0 o en adelante, con el JDK 5.0. Esto lo podéis descargar en java.sum.com o también en www.netbeans.org. De acuerdo, pues antes de empezar a programar vamos a explicar cómo está diseñada una arquitectura cliente-servidor. Aunque nosotros hemos desarrollado todo en la misma aplicación realmente, podría haber dos aplicaciones. Una de las aplicaciones sería el servidor, que es el encargado de abrir un puerto en escucha y esperar a que haya clientes que se conecten y hacer lo que tenga que hacer. En este caso es cuando recibe un mensaje comunicarle al resto de clientes conectados el mensaje que se ha enviado. El cliente se tiene que conectar al servidor utilizando un protocolo, en nuestro caso vamos a utilizar TCPIP. TCPIP es un protocolo que en caso de que haya alguna desconexión en la red o lo que sea, automáticamente detecta que ese mensaje no se ha enviado y notificaría el error. A diferencia del UDP que es de enviar la trama y si llega bien y si no, pues mala suerte. Siempre que utilizamos sockets hay que utilizar lo que se denomina puerto. Un puerto es un número que identifica por donde se ha conectado un cliente o como se va a conectar un cliente. Puertos famosos, por ejemplo, el puerto 80 que es el protocolo HTTP para páginas web. El 110 que es el puerto para el correo, el POP3. Y luego tenéis también puertos ya menos conocidos, por ejemplo, el 53 que es el BNS. Todos los puertos que van del número 1024 para abajo, bueno, o menor que el 1024 son puertos que se establecen para el sistema operativo. A partir del 1024 para arriba son libres para otras aplicaciones que no van con el sistema operativo, que no son tan básicas. Nosotros vamos a utilizar el puerto 7868. Y una vez que yo me conecto a un puerto, que un cliente se conecta al servidor a través de un puerto, hay que establecer lo que se denomina protocolo de comunicación. Protocolo de comunicación es la serie de comandos o datos o cómo están formateados para que se entiendan las aplicaciones. En nuestro caso, el protocolo de comunicación van a ser tres mensajes. El mensaje 1, donde avisamos de una nueva conexión mandando el nick, el nombre que hemos puesto. En el caso 2, que sería el mensaje, que envía un mensaje. Y en el 3, que hago una petición de desconexión. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el diseño de la aplicación, con la programación. Y empezamos haciendo el proyecto, un proyecto que lo vamos a llamar chat. Ahí está. Vamos a crear una ventana, un jFrame, que lo vamos a llamar principal, vPrincipal. Borramos el main que nos había generado antes. Ahí está. Y vamos a crear dos ventanas más. Una para el cliente y otra para el servidor. Perfecto. Entonces vamos a empezar a diseñar la ventana principal. En la ventana principal serán únicamente dos botones, en el cual yo podré abrir una ventana de servidor y podré abrir una ventana de cliente. Ahí está. Hacemos más pequeño el jFrame. Y ya estaría. Vamos con la ventana del cliente. En la ventana del cliente vamos a poner un texto. En el texto que, bueno, vamos a formatearlo. Así en plan rótulo. Vale. Y habrá que establecer dos parámetros para poder conectarme. El puerto al cual me quiero conectar. Y una dirección url. Una url que puede ser, en nuestro caso, escribir localhost, puede ser un 3WS, lo que sea. Puede ser una dirección IP. Puede ser perfectamente escribir localhost. Vamos a escribir la IP 127.0.0.1. Eso significa el propio ordenador. Es decir, que de momento no nos conectamos en una red con diferentes ordenadores. La dirección 127.0.0.1 se llama loopback. En la ventana del servidor nosotros lo único que tendremos que introducir es el puerto que queremos abrir. Nosotros tenemos una IP y digo, quiero abrir este puerto. Mucho cuidado con abrir dos veces el mismo puerto porque no va a dejar de dar error de que no se ha podido abrir el puerto correspondiente. Y ya en la ventana principal lo que haremos es abrir las otras ventanas. Es decir, crear una instancia de vCliente y hacerle visible a true. Lo mismo con el servidor. Eso es, hemos hecho el servidor. Ahora el cliente. Vale. Le damos al play. Decimos qué ventana queremos que inicie. En nuestro caso es v principal. Aquí tendríamos las ventanas. Podemos abrir todas las que queramos. Y ya tendríamos el diseño hecho. De acuerdo. Lo primero que vamos a desarrollar es lo que es el server socket. El server socket es el servidor de sockets que se queda escuchando a la espera de que alguien se conecte. Entonces lo que haremos es leer del text fiel el puerto que queremos abrir. Lo convertimos a entero. Y lo que haremos es crear una instancia de tipo server socket indicando el puerto en el que queremos. Con la función ACEP esperaremos, o sea, se quedará el programa esperando a que alguien se conecte y mostraremos un mensaje de si se ha conectado. En caso de que dé cualquier fallo lo que haremos es indicar que no se ha podido conectar, por lo cual puede que el ACEP o al abrir el puerto ya esté abierto o puede que al parsear de fallo o lo que sea. Entonces abrimos el puerto, bueno la aplicación se queda ahí en estado de espera y mediante el telnet lo que hacemos es conectar. Ahí está. Y dice que se ha conectado. Perfecto. Telnet es una aplicación para conectarnos nosotros a las cosas. Escribe telnet, localhost y el puerto que queréis y ya estaría. Bueno, veis que no funciona dos veces. Vale. Si acabamos de utilizar el servidor y ya no queremos que venga nadie más, lo que hay que hacer es cerrarlo. Para cerrar el puerto tenemos que utilizar la función close. Es decir, nosotros una vez que lo hemos utilizado, hacemos close, cerramos el puerto y podemos en un futuro volver a abrirlo. Si lo dejáis abierto indefinidamente, no podríais volver a abrirlo. Es decir, si lo habéis utilizado no esperáis que nadie se conecte, lo dejáis abierto, si lo intentáis volver a ejecutar en la aplicación no funcionaría. Bueno, podéis ver, lo hemos abierto una vez, ahora podemos ejecutar telnet al puerto nuestro y ya estaría. Ahí veis que funciona. Ahora el siguiente paso es ejecutar lo que es el cliente, la conexión o la petición de conexión. Bueno, es decir, lo que hacíamos antes con telnet lo vamos a hacer con la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es leer el puerto, leer la URL e intentar conectarnos al puerto URL que hemos indicado. Si diese cualquier fallo, bueno, aquí pondremos que no se ha podido conectar. Eso es. Entonces, crearemos una instancia de tipo socket para conectarnos. En ese socket habrá que configurar dos parámetros, el puerto y la URL. Esos parámetros los obtenemos de los JTSFIEL que hemos introducido. Ahí están. Y en el socket ponemos los parámetros. Ahí están. Entonces aquí mostraríamos otro mensaje indicando que sí se ha podido conectar. De esa manera veríamos nosotros si conecta o no conecta. A ver, hay que importar socket. Ahí están. Y lo ejecutamos. Abrimos las ventanas del servidor, del cliente. Entonces abrimos el puerto del servidor. Bueno, habéis visto que se queda colgado. Vuelvo a ejecutar la aplicación. Y ahora sí. ¿Veis? Nos indica que se ha conectado. Hemos ejecutado la aplicación dos veces. ¿Por qué hemos ejecutado la aplicación dos veces? Porque cuando se queda en estado de escucha se queda pendiente la aplicación. Se queda como colgada. Entonces lo que vamos a hacer es que el abrir y estar esperando a que alguien se conecte no lo vamos a introducir dentro del hilo principal de la aplicación sino que vamos a hacer un hilo dentro de la aplicación que abra ese puerto. Un hilo es un proceso o una tarea que se ejecuta a la vez que se ejecuta la aplicación principal. Es decir, hay un hilo principal y luego a partir de ese hilo puedes ejecutar otros hilos que hacen otras cosas pero no molestan o no interfieren sobre el desarrollo de la aplicación. Es decir, se ejecutan en concurrencia. Entonces, en ese hilo hemos creado una clase M-Servidor que deriva del thread, de hilo precisamente y nosotros lo que haremos ahí es escuchar o esperar los sockets, es decir, las conexiones. Habrá que enviarle dos parámetros, el J-Component, bueno, algo para comunicarle los J-OptionPan, es decir, cuando yo muestro un mensaje, pues que sepa dónde tiene que mostrarlo y el puerto, el puerto que se configura en la ventana del servidor. De manera que dentro de la ventana del servidor no tengo que hacer el proceso de aceptar, de estar esperando a que alguien se conecte sino que lo que haremos es crear una instancia de tipo M-Servidor. Es decir, creamos un hilo. Entonces, leemos el puerto y generaremos la instancia de M-Servidor, es decir, del hilo. Habrá que mandarle dos parámetros. Habrá que mandarle la ventana para que él cuando muestre un fallo sepa qué ventana tiene que recibirlo y un puerto. A ver, me está dando fallo. A ver, esto va aquí. Arrancamos el hilo, también nos faltaba. Bien, está dando un fallo, un momento. Vale, vale, es una incompatibilidad de parámetros. Vamos a cambiar J-Component por J-Frame. Vamos a ver si así lo acepta. Bueno, hay que importar J-Frame. Ahí está. Es decir, una ventana no deriva de J-Component. Vale, pues nos vamos a una más cercana. Entonces, ahí veis que yo puedo ejecutar la aplicación. Y veis, nos ha quedado colgado, bueno, nos ha quedado colgado por el cliente. Vale. Pues ahora habrá que poner un hilo en el cliente. Pues nada, vamos a ello. Vamos a crear, al igual que hemos hecho el M-Servidor, un M-Cliente, de manera que esto derive de Threat. Ahí está. Y creamos el run, que es la tarea que se ejecuta en concurrencia. Entonces, vamos a la ventana de V-Cliente y lo que haremos es este código de conexión copiarlo dentro del run. Ahí está. Habrá que mandarle tres parámetros. El puerto, la URL y el J-Frame. Bueno, en este caso vamos a poner V-Cliente para poner unos métodos que más. En el constructor asignamos las variables a los atributos de la clase. O los parámetros a los atributos. Y aquí lo único que tendrá que hacer es abrir el puerto y notificar si ha funcionado o no ha funcionado. Aquí habrá que importar socket, hay que importar J-Option-Panet. Para importar lo que hago es, me pongo al final, control espacio, aparece el desplegable y pulso intro y automáticamente lo importa. Entonces, al pulsar el botón de conectarme, de que yo me quiero conectar a un servidor, lo que haremos es no conectarnos directamente ahí, sino lo que haremos es crear una clase de tipo M-Cliente, que es un hilo. En el caso de que vosotros escribáis el puerto mal o lo que sea, pues que muestre un mensaje de error en la entrada de datos. Acordaros de poner Start, ya que es un hilo y tiene que arrancarse. Y nada, pues lo probamos. Abrimos el servidor, abrimos el cliente y ahí lo tenemos. Si volvemos a pulsar el botón, ah, vale, solamente acepta un, el servidor solo te acepta un conector. De acuerdo. Y ahora llega la parte más difícil o mejor dicho, la más larga, para que nuestra aplicación funcione, que es el envío de mensajes. ¿Qué vamos a hacer para que se puedan enviar mensajes? Lo primero, diseñar los clientes para que nosotros podamos ver la charla y podamos enviar mensajes. Entonces, tendremos que mandar lo que nosotros escribamos al servidor. El servidor debe poder aceptar diferentes conexiones y esas conexiones guardarlas en la lista y cuando reciba un mensaje, comunicar ese mensaje al resto de los clientes que se han conectado. Y ya el cliente cuando ha recibido un mensaje de otra persona, de otro cliente, he mostrado en el texto grande que hemos puesto. Entonces, vamos con el primer paso, que es que yo pueda escribir textos y lo envíe al servidor. Entonces, vamos a hacer que, bueno, quiero saber cuál es la tecla intro. Entonces, he hecho que visualice el código, vale, es el 10, el intro es el 10. Entonces, si pulsa el intro, lo que voy a hacer es el texto que han escrito en la parte inferior de la ventana, lo envíe al servidor. Vamos a crear en la clase en el cliente, es decir, en el hilo que hay en el cliente, vamos a enviar ese mensaje. Vale, el socket lo pondremos como atributo general y a partir del socket tiene dos parámetros muy importantes, que es el data of stream, bueno, perdón, el data no, el output stream y el input stream. Ese output stream y input stream los podemos convertir a otro tipo de datos, que son los data output stream. Realmente, el output stream tiene funciones básicas de envío de bytes, envío como mucho enteros, y el data output stream lo que hace es facilitarnos la comunicación y no tener que convertir todo a bytes, sino yo tengo otros métodos añadidos, como por ejemplo escribir strings, escribir dobles, que me convierten, digamos, mi doble o mi string a un vector de bytes y comunica los bytes. De la misma manera, nosotros podremos recibir información del servidor, por ejemplo, si otro cliente manda un mensaje, pues yo recibiré ese mensaje. Entonces, lo que haremos aquí es crear un bucle infinito, un while true, y lo que haremos es ir leyendo strings. Para enviar mensajes, o tanto para recibir mensajes, lo que haremos es poner read utf o write utf. Dentro de la ventana, nosotros vamos a crear una especie de método, de manera que el hilo se comunicará a nosotros y nos enviará el mensaje para que nosotros lo anidemos dentro del textfiel. Entonces, dentro del hilo, si yo recibo un mensaje del servidor, se lo enviaré a la ventana. La ventana ya hará lo que tenga que hacer, lo visualizará en el textfiel o donde sea. No me gustan los while true, lo siento, entonces voy a crear una variable conectado true, que si un día, si en el futuro veo que se puede quitar, pues lo quitamos. Si no, nada. Realmente cuando se para el hilo, se interrumpe todo, entonces tampoco haría falta hacer esa variable. Bien, entonces, dentro del servidor, ya hemos hecho el cliente, el servidor tiene que tener primero que permita varias conexiones. Es decir, cuando alguien se conecta, que siga esperando más conexiones. De esa manera, nosotros permitiremos conectar a varios sockets o varios clientes a nuestro chat. Entonces, ¿qué pasa con las conexiones anteriores? Pues lo que tengo que hacer es, digamos, meterlas en un ArrayList. O sea, las voy a poner en un ArrayList, de manera que cuando alguien se conecta, vale, se ha conectado, lo inserto al ArrayList. Si alguien envía un mensaje, recorro el ArrayList, de manera que mandaré ese mensaje a todos los que se han conectado. Entonces, tengo un ArrayList de conexiones. Ahí están. Y cuando yo marque el evento enviar mensajes, es decir, que alguien ha mandado un mensaje, recorro todo el ArrayList y se lo envío a todos. Igual, en el servidor, igual que en el cliente había enviar y recibir, aquí tengo que crear un hilo para si alguien recibe del cliente que se ha mandado un mensaje. Es decir, por ejemplo, imaginar que tenéis Pepe y Juan. Pepe y Juan estarán conectados en ordenadores diferentes, pero en el servidor estarán todos en la misma lista. Tendremos una lista de tamaño 2. Si uno de ellos manda un mensaje, yo en el servidor me tengo que enterar de que, por ejemplo, Pepe o Juan han mandado un mensaje. Entonces, creamos un hilo, de manera que esté ahí escuchando, esté escuchando infinitamente si se envía un mensaje. Entonces, con React.UTF leo ese mensaje y, utilizando el Singleton que hemos creado en el gestor de conexiones, es decir, en el ArrayList donde están todas las conexiones, lo que haré es mandar ese mensaje al resto de clientes que se han conectado. Entonces, bueno, un tri-catch. Ah, vale. Dentro del hilo también haremos lo mismo. Si nosotros, digamos, desde la lista nos comunican que hay que enviar un mensaje, pues lo enviamos a través del software. Entonces, el ArrayList que hemos hecho antes es un ArrayList de MS-Conexion. Entonces, cuando decimos dentro del ArrayList que enviemos un mensaje a todos, recorremos el ArrayList y para todos enviamos ese mensaje. Vale, revisamos aquí la importación. Y vamos a hacer el método de ConectaNuevo. ConectaNuevo es cuando un socket se conecta nuevo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es añadirlo, de momento, añadirlo a la lista. Y ya estaría. Y con esto, pues... A ver, que no me deje nada, que son muchas cosas. Hay que tener en cuenta que hay que tener un nivel de abstracción de saber exactamente qué es lo que hace. Ah, vale, en el servidor, cuando estamos escuchando uno, vale, escuchamos uno, lo insertamos dentro de nuestro ArrayList y volvemos a escuchar otro. Es decir, volvemos a hacer otro AC para que otro cliente se pueda conectar y lo podamos también insertar en la lista. Vale, aquí nos falta algo. Hay que... Hay que hacer un tricat, por si de hecho cualquier error. Ah, y faltaba el Start. El Start para que arranque el hilo, si no, no podemos estar escuchando. Es decir, lo que pasaría es que se generaría en el servidor, por ejemplo, que se ha conectado Pepe, pero no estaríamos escuchando si Pepe está mandando mensajes o no. Vale, aquí otro tricat y vamos a ver si funciona. Vale, conectamos, mandamos un mensaje. No ha mandado ningún mensaje, vamos a ver si falta algo. Vale, me falta el evento principal. Es decir, cuando pulso intro, tengo que notificar al cliente. O sea, desde el cliente tengo que notificar que he escrito un texto. Entonces tengo que enviar el texto. Y luego ya de paso pues limpiaré el text fiel para que puedan escribir más. Vale, lo abrimos. Da un fallo. Ah, vale, da un fallo pero porque no he abierto. Esto es que no he abierto el... Ahí, vamos a conectar. Ahora, ¿veis? Comunica ya lo que queremos. Si nosotros le vamos a conectar ahí, mandamos un mensaje y se ven los dos. Y si abriésemos otra ventana más, solamente recibiría los datos si yo la conectase. Ahí está. Bueno, ya hemos pasado lo más largo. Ahora vamos a hacer que se pueda enviar el nick. El nick es el nombre que representa a una persona. Entonces cuando alguien se conecta, que puedan escribir su nick. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí nick. Perfecto. Y cuando yo me conecto, pues tendré que enviar el nick. Entonces aquí ocurre que los mensajes, o sea, yo cuando envío un texto, ese texto puede ser un mensaje o puede ser un nick. Entonces ya tenemos que identificar códigos, códigos de operaciones. Entonces vamos a poner aquí en el array list de la derecha. Perdón, array list no, en un jlis de la derecha. Toda la gente que se está conectando o que hay conectada en el chat. Vamos a quitar los textos aquí, o sea, en el modelo, lo que es el modelo del jlis lo vamos a quitar. Y ahora a continuación lo que haremos es, cuando nosotros enviamos un mensaje, es identificar o enviamos, mejor dicho, una trama. Una trama es una serie de datos. Entonces vamos a enviar dos datos. Primero el código de la operación, que puede ser enviar mensaje o enviar nick. Y luego la información adicional. Entonces, dentro del mCliente hemos indicado que en el constructor pasemos otro parámetro, que es el nick. Vale. Y ahora vamos a sustituir enviar mensaje por enviar trama. De manera que yo tengo que mandar dos datos. Primero, un entero indicando el código del mensaje. Uno, que es el nick, es decir, que alguien se ha conectado nuevo. Y dos, que es el envío de un mensaje. Y cuando yo diga enviar mensaje, realmente enviaré un código dos. Enviaré dos, indicando el código y el mensaje, que es la información que lleva. Cuando alguien se conecta nuevo, lo que haré es enviar el código uno y enviaré el nick. A ver, esto es int y esto es ese trama. Me está dando fallo aquí. Ese trama. De acuerdo. Y ahora hay que cambiar, claro, hay que cambiar las comunicaciones porque hemos añadido un parámetro más. Dentro del cliente vamos a hacer otro que sea nueva persona. De manera que en el hot list lo que haremos es añadir ese texto. Bueno, como no tenemos un añadir directamente al hot list, ya que los hot list funcionan con un modelo, lo que vamos a hacer es declarar un default list model. Un default list model es un... A ver, espera un momento. Default, que no me ayuda. Ahora, es, digamos, la información que lleva el hot list. De manera que nosotros lo que haremos es crearlo vacío y cada vez que yo haga cualquier operación, pues modificar el modelo de manera que el hot list quedará actualizado. Porque yo he asignado ese modelo a el hot list. Vamos a probar un momento a ver si funciona esto. A ver, pongo un comentario esto. Es decir, ahora cuando yo pulse el botoncito pondrá hola. Perfecto. Pues eso es. Funciona bien. Veis que funciona bien lo del modelo y el hot list. Vale, pues entonces ahora cuando yo me conecto, cuando creo un M cliente, tengo que enviarle al constructor el nick y yo creo que la parte del cliente ya estaría. Vamos a la parte del servidor. En la parte del servidor, pues yo, cuando alguien se conecta, vale, pues perfecto, se ha conectado. Lo inserto dentro del ArrayList. Esto estaría bien. Tengo que hacer lo mismo, el enviar mensaje, cambiarlo y indicar que se envía una trama. De manera que cuando yo envíe la trama, lo que tengo que hacer es escribir o mandar esa trama al resto de las conexiones que hay dentro del servidor. Entonces lo mismo, vamos a cambiar ese mensaje por enviar trama. De manera que nosotros, mediante la comunicación TCP y IP, mandaremos un entero y mandaremos un string. Vale, perfecto. Estamos cambiando ahora la escucha. La escucha será no solamente un string, sino además el entero. Es decir, cuando se añade un parámetro de más, por ejemplo, hemos identificado el código de la operación, pues todos los sitios donde eran lectura y escritura se debe de modificar. Ahora, cuando yo leo un elemento, es decir, leo el código, pues lo que tengo que hacer es identificar qué código es. En función del código, pues lo que tendré que hacer es indicar que es un nick o enviar el mensaje al resto. Cuando yo envío un mensaje, lo que voy a hacer es el nick que tiene asociado, se lo voy a, digamos, concatenar delante. Para esa manera, cuando alguien envía un mensaje, los demás sepan quién ha enviado el mensaje. Y lo mismo aquí. Es decir, en el hilo del cliente, cuando yo reciba un elemento, lo que tendré que hacer es leer primero el código, leer la trama y hacer una operación o hacer otra en función de la operación que se está haciendo. Es decir, el protocolo de comunicación. Vale, entonces tenemos dos. Abrimos puerto. Nos conectamos con un nick. Por ejemplo, Pedro. ¿Veis? Aparece ahí. Ahora, si yo me conecto desde la otra ventana, voy a conectar y veis que en la otra ventana aparece Juan. Fijaros que en la ventana principal no aparece Pedro. ¿Por qué? Porque no se le ha notificado la gente que hay dentro del chat. Es decir, solamente se notifica que alguien se conecta cuando se conecta. Pero a la persona que se acaba de conectar no se le está notificando los que había anteriormente. Entonces, vamos a arreglar eso. Entonces, dentro del gestor de conexiones, vamos a hacer un nuevo método. O bueno, o vamos a modificar el conecta nuevo. De manera que recorre todos los elementos que hay dentro de la lista. Y al nuevo le vamos a notificar que los otros se han conectado. Es decir, que los otros están en el chat. De esa manera, actualizará automáticamente la lista. Vamos entonces a crear dentro de la conexión un getNIC para poder leer el nick. Lo que tendré que hacer es enviar la trama, enviar una trama a uno, mandando el nick. Eso es. Ahí está. Entonces, vamos a probarlo. Ponemos Pedro. ¿Vale? Y ponemos Fran. Y veis, se ha actualizado en las dos. Si ahora viniese otra persona, ponemos Alberto. Veis que se ha actualizado en todos. Bien, y ya para acabar la aplicación, lo que vamos a hacer es que se pueda desconectar. Desconectar. Lo que haremos es que alguien pueda conectarse. Escribe lo que sea. Se desconecta y esa desconexión se comunicará al resto de elementos que están dentro de la lista. Entonces, lo que vamos a hacer es un botón desconectar. De manera que al pulsarlo, bueno, inicialmente estará desactivado. Y cuando yo me conecto, lo que haremos es cambiar el enable de uno a otro. Entonces, enviaremos una trama. Bueno, será un código 3. La trama, da igual lo que enviéis. ¿Por qué da igual lo que enviéis? Porque lo que importa es lo que comunica el servidor. Si nosotros dejásemos desde el cliente poder comunicar quién se va a desconectar, nosotros podríamos desconectar otros clientes que, si supiésemos su código o su nombre, pues los podríamos desconectar desde un cliente que no es el suyo. Entonces, lo único importante es indicar que yo me quiero desconectar. Entonces, ya será el servidor el que decida y el que comunique que Socket ha comunicado que se quiere desconectar. El servidor buscará la conexión y lo enviará. Bueno, habéis visto que he puesto unos enables en el código. De manera que si yo pulso conectar, automáticamente se desactivará el conecta y se activará el desconecta. Bien, lo mismo cuando yo pulso desconecta. Cuando pulso desconecta, perdón, cuando pulso conecta, cuando pulso conecta, desactivará el otro botón y activará este. ¿Veis? Ahí está, como vemos que cambia el enable como un estado exclusivo, es decir, o está conectado o está desconectado. No puede estar los dos a la vez o ninguno. Vale, en el servidor, pues lo que hemos dicho, en el servidor a nosotros nos envían la conexión del elemento que se quiere desconectar. Entonces, lo que haremos es recorrer todas las conexiones y comunicaremos a todos que el número X se puede desconectar. ¿Por qué enviamos el número y no enviamos el nombre? Porque, tal y como está ahora la aplicación, una persona se podría, perdón, una persona no, un nick, se podría repetir. Es decir, podría haber dos clientes que tuviesen nombre Ana. Entonces, si mandamos el nombre, lo que hará es desconectar a Ana, o sea, ellos verán que Ana desaparece. Pero no se sabe si es el primer Ana, la primera que se conectó, o la segunda. Entonces, lo que haremos es enviar la posición. A nivel visual, es decir, a nivel práctico, lo que haya en los JList daría igual. Es decir, da igual que Ana esté la primera o la última. Pero es más, porque estén todos igual y de una manera más organizada. Entonces, enviamos la posición de donde está el que se tiene que borrar. Bien. Entonces, lo que hacemos es enviar la trama a tres, indicando la posición del elemento que se quiere eliminar. Que lo hemos buscado anteriormente. Veis que antes hemos hecho un for recorriendo todos y si lo encuentra, modifica la posición en el post. Que en el post indica la posición donde se encuentra ese. Finalmente, lo que haremos es borrar la conexión de esa posición. A ver, esto es size. Vale. A ver, ¿qué más falta? Esto, ah, vale, esto no es un vector, es un ArrayList. Entonces hay que tratarlo como ArrayList. Lo mismo pasará aquí. Eso es. Y el remove at será remove a secas. Vale. Pues ya estaría. ¿Y qué más faltaría? Pues dentro de la ventana del cliente, a ver si falta algo. Ah, vale. Que me indiquen que quieren borrar una conexión. Es decir, borrar persona. Lo que haremos es borrar del modelo, del modelo del default list model. Borraremos la posición que nos indiquen. Dentro de la ventana del cliente, o sea, perdón, del hilo del cliente que está escuchando los datos. Si recibimos el código 3, lo que haremos es leer la posición. Lo que haremos esparsear esa información. La convertimos a entero por si nos enviase mal los datos o lo que fuese. Entonces un tricat para que no se caiga la conexión. Y a la ventana le indicaremos que queremos borrar esa persona. O sea, la persona de la posición que sea. Y yo creo que ya estaría. Vamos a ver si funciona. Ponemos uno. Ponemos dos. Tres. Y tiramos uno abajo. Desprestamos. Pues algo nos hemos dejado. Vamos a ver. El cliente está todo. Y ahora, en el servidor, lo que tenemos que hacer es, si recibimos un mensaje 3. Bueno, esto lo subimos arriba porque este caso ahora es diferente. Lo que haremos es, dentro del gestor de conexiones, es borrar, desconectar esa persona. Bueno, mandamos this para que él identifique cuál es la instancia que se quiere borrar. Hará lo de buscar la posición y lo que sea. Y vamos a probar a borrar. Y veis que en el otro se ha borrado. Bueno, vamos a dejar, si alguien se desconecta, que quede más elegante y se le limpie la ventana y no se le queden los datos. Pero bueno, eso ya es algo de estética. Es decir, cuando yo desconecto, lo que haremos es limpiar el default list model y limpiaremos el texarea 1. Ahí está. Entonces, abrimos el puerto, abrimos NIC1, abrimos NIC2, NIC3. Si borramos NIC2, veis que en los otros ha desaparecido. Si volvemos a conectar, en los demás desaparece. Pues ya estaría, con esto ya tendríamos nuestro chat. Bueno, tiene algún bug de sincronización y lo que sea, pero bueno, para explicar los sockets, en principio ya sería perfecto. Y ya para acabar, pues nada, lo que hacemos todos los meses, al final de cada vídeo, es comentaros una encuesta. O bueno, que ya no es una encuesta, ya es que nos envíéis vuestra opinión, indicando el título del vídeo que habéis visto o los vídeos que habéis visto. Qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado del vídeo y qué temas o tecnologías o lo que sea os gustaría que tratásemos en un futuro. Esto lo enviáis a encuestavideos.gmail.com y nosotros lo recibimos, nos releemos todos, incluso si hacéis alguna pregunta contestamos con todo gusto al mundo. Y nada, pues ya despedirme y que nos vemos en otro mes. ¡Hasta otra! Gracias. 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 Gracias.